Asciende el número de muertes violentas relacionadas con el paro nacional. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que al menos 20 de las 48 muertes registradas durante este periodo guardan relación directa con las manifestaciones. La Fiscalía General estableció mediante labores investigativas que de las 48 muertes registradas durante el paro nacional, 20 están relacionadas directamente con las protestas. En Cali son 10, Valle del Cauca 4, Bogotá 1, Cundinamarca 3, Cauca 1 y Tolima 1. Asimismo, se determinó que 19 de los decesos no tienen nexo alguno con las manifestaciones, mientras que los nueve casos restantes están en proceso de verificación para conocer las circunstancias de los hechos. Sin embargo, Indepaz maneja una cifra de 66 asesinatos cometidos en el país relacionado con las manifestaciones. De las cuales 43 con una presunta autoría de la Fuerza Pública, 47 personas con heridas oculares, 24 víctimas de agresión sexual, 3 asesinatos a miembros de la Fuerza Pública, 358 personas han sido registradas como desaparecidas en el marco de las protestas de este mes. Por edades, 6 menores de edad entre los 11 y los 17 años, 25 personas entre los 18 y los 25 años, 2 mayores de 70 años y 15 sin identificar por edad. Las víctimas por departamento, el departamento del Valle encabeza estos homicidios, con 39 personas asesinadas en Cali, 5 en Tuluá, 5 en Yumbo, 12 en Candelaria. La Fiscalía también presentó un consolidado realizado junto a la Defensoría del Pueblo sobre las denuncias relacionadas con personas desaparecidas en desarrollo de las manifestaciones. El mecanismo de búsqueda urgente continúa activo en 111 casos, aunque se han localizado 308 personas. En su último informe, Indepaz, habla sobre más de 300 personas desaparecidas y alrededor de 170 casos son de Cali.